UniversoSenseya.com Hola que tal, un saludo a todos los fans del Universo Senseya, a quien les habla Asgard Tauro. Vamos a hablar en esta cápsula informativa de que Koso Morishita revela información de nuevos proyectos animados para Senseya. En la entrevista en vivo en la Comic Con Experience de Brasil, el presidente de Toy Animation y antiguo director de la serie clásica de Senseya, Koso, Morishita reveló que existen tres proyectos sobre Senseya actualmente. Un proyecto live-action, uno de animación CGI y uno de anime tradicional, pero aún están conversando con Kurumada para definir cuál es el orden en que saldrán. Una adaptación de Senseya Next Dimension es tema de uno de estos proyectos, pero dice que no puede dar mucha información aún. Más novedades saldrán en los próximos tres meses. Morishita comentó que desde el final de la serie clásica, más o menos cada dos años, siempre hay algún nuevo producto de Senseya. Que eso no ha cambiado y piensa que así va a seguir siendo. También comentó que existen los discípulos de Shin Waraki, que podrán dar un nuevo aliento en lo visual y que él quiere continuar manteniendo el ritmo de algún nuevo trabajo cada dos años. Ve un gran futuro en la materia de negociaciones con la franquicia. Además cuenta que la animación es hecho cuando se junta un equipo de personas creativas. Cuando ellos trabajan juntos es que sale una producción. Y solo después de eso es definido. Y es que se piensa entonces en los productos y en el merchandising. Lo importante es la participación de las personas creativas. Ellas van primero y al enfocarse en los productos viene después. Bueno, eso es todo de esta cápsula informativa.